¡No hay un grito de sacerdote! Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte Casi que me cuelgo, no puedo volver Tus ojitos grandes, siempre expectantes Siempre soñar, me gusta cantar por nuestro encuentro Te quiero entregar, junto lo cierto Casi que me muero, sin conocerte Casi que me quedo sin bailar, suerte que te vi Casi que me quedo sin bailar, suerte que te vi Casi que me quedo sin bailar, suerte que me quedo sin bailar Casi que me quedo sin bailar, suerte que me quedo sin bailar Casi que me quedo sin bailar, suerte que te vi Canta, oh 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 ¡Oh oh 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 Y por ese amor, pero sé que te vi, bailando, corre ya por ahí, suerte igual te vi, cantando, me callo la pinta de quien soy, vamos al mundo. Suerte que te vi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!